Hola que tal amigos, les saluda Agustín Cepeda de los resultados que pasó este fin de semana. Ya tenemos final del fútbol mexicano, final regiomontana, la final del cabrito. Primera vez en la historia que Tigre estará enfrentándose a los Rayos de Monterrey. Primeramente el conjunto felino goleó en el marcador global 4 goles por 0 a las reglas de la América. Mientras que los Rayos de Monterrey despacharon 5 por 0 a Monarcas Morelia. El juego de ida estará celebrando el jueves en el Estadio Universitario de Nuevo León. Y la vuelta el domingo en el estadio del equipo de los Rayados de Monterrey. En la Liga Nacional de Baloncesto Profesional lamentablemente los libertadores de Querétaro volvieron a caer frente a las abejas de León. Ahora por marcador de 95.82 y de esta forma el conjunto vanajotense se quedó con la serie. Y en la NFL a destacar la victoria de los Halcones Marinos de Sierra el de 24 puntos sobre 10. Frente al equipo de las Águilas de Filadelfia quienes eran hasta este fin de semana el mejor conjunto de la NFL. Les mando un fuerte abrazo. Se despide ustedes Agustín Cepeda.